¿Qué piensas de lo que dijo el presidente Mujica sobre que la policía se pasó de la raya en este caso? Sí, yo creo que corresponde a que policías se pasaron de la raya. La policía como tal no, porque esto no fue un problema de la policía, sino fue un problema de algunos policías que fue esclarecido por otros policías. Sergio Lemus no estuvo en la rapiña, que Sergio Lemus no disparó contra la policía, que no estaba armado y que los disparos que fueron unos 10 impactaron 3 y por lo menos 2 de ellos por la espalda. Creo que tenemos idea de cómo pasó todo, pero no por qué pasó todo.